Este 2 de junio, aquellos que creían que la elección era un trámite, un trámite es en Venezuela, un trámite es en Rusia, un trámite es en Nicaragua, en Cuba, aquí no. Aquí los mexicanos van a decidir este 2 de junio con su voto quién nos va a gobernar y nosotros vamos a gobernar.